La exposición La Muerte es un Sueño, Arte, Tradición y Diseño en Puebla busca acercar a los visitantes a las técnicas, a la imaginación y sobre todo a la gran producción artesanal que tiene la ciudad de Puebla y algunos municipios del estado pero teniendo como pretexto y como eje la fiesta de muertos, la imagen de la Catrina que busca justamente llamar la atención, que busca sorprender a los visitantes pero sobre todo poner en valor esta gran calidad artesanal que tenemos en Puebla